Yo vine en abril de 1985. ¿Y qué trabajos hiciste? ¿Qué fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? ¿Qué fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? Tu primer trabajo. Tu primer trabajo. El primer trabajo que gané acá en los Estados Unidos en los Tumos Universales. ¿Con qué? En los Tumos Universales. ¿Y cuándo ganaste este puesto? Un año. Ya no me acuerdo, pero tengo ya como 13 años de estar acá. Ahí en la César Chávez de la Soto. Ahí en la César Chávez de la Soto. Tuvieron uno de estos, pero se la quitaron. ¿Cuánto sabes la César Chávez de la Soto? En la Nostalda Ramírez. Sí. Ahí tiene un viejito. Siempre está ahí por año. Ya se la quitaron. ¿Por qué? ¿La ciudad o...? No, es que no pagan. No pagan. Oigan, yo aquí pago ese grano. ¿Sabe cuánto pago ese grano? Por año 650. ¿Al mes? Al año. Al año. Ok. Pago 650 de aseguranza. Los estatutos de lo que vendo al borde de ecualización. Hay que pagar otro permiso allá en la primera y en Los Ángeles. Y a la de la ciudad. Y la otra aquí en la 12 y en la Broadway. Se pagan 3 permisos. ¿Se ha salido de adelante con ese trabajo? ¿Nunca ha salido de adelante? ¿Nomás de esas para sobrevivir? No. Yo tengo años trabajando. Trabajando esto. ¿Es dinero? ¿Haces dinero? ¿Ganancia? ¿Haces ganancia? Pues los montones no, pero... Para sobrevivir. Para sobrevivir. Los montones no, pero hay tiempo bueno. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Lorenza. 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 Represa. 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 Oh, Represa. 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 Me llamo Alberto. Voy a apuntar aquí mis libros. ¿Catorce años de aquí? Sí. Ya tengo mucho.